¿Qué es el año Nicaragua? Según pronósticos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social, este año Nicaragua dejaría de percibir 23 millones de dólares en Ainaldo. ¿Qué es el año Nicaragua? Normalmente, desde finales de noviembre y diciembre, son meses con mayor actividad económica debido a ese ingreso extra. Estamos hablando de un mes de salario adicional para los trabajadores del sector formal e incluso del sector informal. ¿A qué destinan principalmente las personas estos flujos de dinero? Pueden hacer inversiones en su casa, compras que dinamizan el comercio, porque pueden ser vía turismo, vía vacaciones, electrodomésticos y otros insumos para la vivienda, e incluso inversiones más grandes en otros mobiliarios como vehículos y otras inversiones de más largo plazo, como en la vivienda, tal cual. Si este año se deja de percibir este ingreso, la economía podría estancarse un poco y no se podría tener el repunte que muchos empresarios esperan para finales de este mes. Los microempresarios están apostando a los ingresos adicionales para las compras de estos productos y están apostando a la mayoría a aumentar el consumo interno. Se mantiene el uso del aguinaldo comúnmente, que es el pago de las deudas. Aún en el contexto de la crisis, la gente tiene deudas pendientes, entonces el aguinaldo lo van a seguir destinando al pago de deudas. En un sondeo que hizo el nuevo diario en diferentes puntos de la capital y también en vía electrónica, consultamos cuáles eran los usos previo a la crisis y después de la crisis. Y muchos coinciden que es en el pago de deudas. Lo que cambia es el cambio en el plan de amortización. Si antes destinaban un 30% al pago de sus deudas, ahora es posible que destinen un 20%. El segundo uso bastante particular es las inversiones dentro del hogar. La construcción de un muro, la construcción de un porche, la ampliación de un segundo piso u otras inversiones dentro de la vivienda siguen siendo importantes. El tercer uso que se va a destinar también es el pago adelantado de deudas, que son deudas más pequeñas que fueron contraídas poco antes de la crisis, pero la gente quiere finiquitarlas lo más pronto posible. Y un tercer grupo que es de lo bastante interesante y rescatable, pretenden ahorrar. Entonces ellos prevén que la situación económica demanda de que se deje de consumir y se ahorre. Hay gente incluso que planea ahorrar la totalidad de sus ahorros. Gente que incluso está en la modalidad de teletrabajo, que conserva sus trabajos en una compañía del país, pero lo hace desde fuera. Entonces ellos, según la situación, según sus previsiones de la situación, piensan ahorrar la totalidad. Hay un segmento más pequeño dentro de las personas que encuestamos que van a consumir electrodomésticos. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora después de la crisis van a consumir electrodomésticos más pequeños. Antes si tenían pensado comprar una lavadora y una refrigeradora, van a comprar una de las dos y otros artículos más pequeños, como una plancha, una arrocera, una cafetera. Siempre se va a estar moviendo, pero en menor cantidad. Un dato interesante es qué está pasando con los más jóvenes, con gente que tiene dos o tres años de estar en el mercado laboral. Gente normalmente que no ha contraído una deuda de gran nivel, como una casa o un carro. Entonces, esta gente antes de la crisis pensaba adquirir uno de estos dos bienes. O la inversión en un terreno, la compra de una casa, o en la inversión de un vehículo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre antes de la crisis y ahora? Es el monto que se va a destinar y también el tipo de vehículo, por ejemplo, y el tipo de casa que es lo que se pretende comprar. Por ejemplo, me decían, antes yo tenía pensado adquirir un vehículo de un valor superior y ahora es menos. O incluso puedo llegar a consumir una moto, puedo llegar a comprar una moto. Entonces, ves cómo los planes de consumo de la gente se van adaptando a la situación. No hay un freno de consumo, no se percibe tanto miedo en la población, pero sí hay un poco más de precaución en cuanto al tema del ahorro. El 50% de su aguinaldo en ahorros, el otro 50% lo va a distribuir para un fondo de educación. Y, bueno, ese fondo de educación va a ser como del 25%. Y el otro 25% se ayuda a la familia. Música Gracias por ver el video.